Margarita Rosa de Francisco causó polémica por elogios a Carolina Corcho, a quien se suena como presidente. La actriz aseguró que la ex ministra de salud, que duró únicamente ocho meses en el cargo, podría continuar con la transformación de Colombia. La actriz, cantante y expresentadora del desafío Margarita Rosa de Francisco volvió a generar polémica en redes sociales por su postura política. En esta ocasión se refirió a la persona que desde su perspectiva debería suceder en el poder al presidente Gustavo Petro, que ha insistido en que el progresismo debe continuar dirigiendo el país. Como ya había anunciado con anterioridad, la candidata de su preferencia sería la ex ministra de salud Carolina Corcho, que presionó el primer malatario el 7 de agosto de 2022 y que salió del cargo en abril de 2023, ocho meses después de haber llevado a la cartera. Su salida surgió en medio de un revolcón ministerial que adelantó el jefe de estado, que también afectó a Alejandro Gaviria, que fue la dirección del Ministerio de Educación, a María Isabel Urrutia, que fue el Ministerio de Deportes y a Patricia Arisa que salió del Ministerio de Cultura. En todo caso, Corcho no le fue bien en su gestión, a pesar de que solo duró unos meses, pues fue fuertemente criticada por diferentes políticos y según la investigadora de la Pontificia Universidad Caberiana, Patricia Muñoz, consultada por el tiempo, tuvo problemas para incorporarse y comunicarse con los diferentes actores del sistema, sobre todo para encaminar la cuestionada reforma a la salud del gobierno Petro. Sin embargo, desde el punto de vista de Margarita Rosa de Francisco, la antigua jefa de cartera cuenta con todas las cualidades para asumir la dirección de un país. Así lo confirmó en su Puerta X, donde el ex-candidato al consejo de Cali, Wilkins Tuaza, preguntó a sus seguidores si considera que Carolina Corcho debería ser la próxima presidenta de Colombia. La actriz contestó con una publicación en la que aseguró que la ex-ministra está capacitada para continuar con la transformación del territorio nacional, pero ya mismo, se necesita un mujerón así, brillante, organizada, disciplinada, científica y con conocimiento profundo de un programa que puede seguir transformando socialmente este país. Su comentario generó una obra de comentarios por parte de los usuarios de X. Algunos respaldaron su punto de vista, mientras que otros la criticaron, indicando incluso que Corcho es responsable de los actuales problemas que emprende el sistema de salud colombiano. No, ella no. Se le olvidó poner, publicidad política pagada. La invitó a que le pregunten a los trabajadores del Hospital de la Universidad Nacional qué opinan. Carolina Corcho destruyó el sistema de salud en Colombia. La crisis la propició ella. Las características que usted menciona no corresponden a Carolina Corcho, aseguraron varios internautas. Gracias por ver el video.